El Ministerio de Salud de Minsa, a través del Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias, realizó la presentación de 35 casos clínicos por parte de los responsables de las clínicas de medicina natural de los 19 CILAIS del país. Estas presentaciones de casos clínicos son realizadas por los compañeros que están de responsable en las clínicas que atienden, en las clínicas de medicina natural a nivel de los 19 CILAIS del país. Para nosotros esto es un logro importante, ya que a través de estas presentaciones de casos clínicos queda evidenciado el trabajo que realizamos con el uso de medicina natural, de las plantas medicinales y de las terapias complementarias. Entre los temas abordados en la presentación de los casos clínicos están el climaterio, mismo que actualmente es tratado a través del consumo de plantas naturales y ejercicios de meditación, logrando que esta condición sea menos complicada para las mujeres. Toda su sintomatología que presenta, como el estrés, el bochorno, que son síntomas de la etapa de la mujer, que a veces pueden confundirse con otras patologías en ese momento y lo que hacemos es, a través de la medicina natural, tratar los síntomas, pero también aclararle a la mujer que no es otro problema de salud. En conmemoración del 89 aniversario del tránsito a la inmortalidad del héroe nacional Augusto C. Sandino, colegios de toda Nicaragua, entre ellos el Instituto Nacional Maestro Gabriel, llevaron a cabo una serie de actividades educativas y ambientales en su honor. Y como un legado que le deja a las nuevas generaciones, pues nosotros como educadores estamos en obligación, ¿verdad?, de enseñar a nuestros estudiantes la historia de Sandino, ¿verdad?, es un hombre grande a nivel internacional. En honor a Sandino y a su legado, los colegios están llevando a cabo diversas actividades, incluyendo la siembra de árboles y jornadas de limpieza, así como charlas educativas sobre la historia del país y la importancia de mantener la soberanía. Son diversas actividades como senderismo, jornadas de reforestación, jornadas de ornamentación, capacitaciones, estamos también en lo que es capacitaciones de historia. Es cierto que somos voluntariados juveniles del medio ambiente, pero también tenemos que saber de la historia de nuestra Nicaragua, tenemos que estar pendientes y tenemos que estar siempre al tanto de lo que es nuestra Nicaragua y de todos nuestros héroes, todo lo que ellos hicieron por todos nosotros en la autoridad. Instituciones del buen gobierno sandinista realizaron este lunes el lanzamiento del XIV Festival Gastronómico Sabores de Cuaresma en un acto que se llevó a cabo en el área de comidas del Mercado Roberto Güembes, en Managua. Este es un mercado que su fortaleza es la artesanía, pero sí también tenemos ventas de comidas, sopas, dulces, ¿verdad?, que principalmente las categorías que se compone este festival. Qué rico comemos en nuestros mercados que tienen programas de capacitación, de higiene y de promoción. Y felicidades a las ganadoras y ganadores del certamen anterior de Sabores de Cuaresma. Este año vamos a tener concursos en todo el país, concursos del talento, de la cultura, de la historia, del arte, de lo que llevamos en la sangre los nicaragüenses, que es el amor a nuestra patria y a través de la cocina tradicional también se expresa ese amor. En esta edición estaremos desarrollando 153 festivales municipales, es decir, que vamos a estar en toda Nicaragua celebrando Semana Santa, celebrando la cuaresma con esos platillos deliciosos, como lo comentaba el compañero Luis Morales. Son los que conservan esa tradición de nuestros antepasados y que nuestro buen gobierno, gracias a nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario, siempre tenemos ese apoyo de seguir promoviendo lo nuestro, de seguir promoviendo nuestra identidad, lo que nos hace sentir orgullosos como nicaragüenses. Los protagonistas ya están convocados también para participar, los de gastronomía, los de bultas tradicionales, bebidas tradicionales de la temporada y el Ministerio de Economía Familiar estará sumándose en estos 19 festivales departamentales para promover la gastronomía popular nicaragüense. El Instituto Nicaragüense de Deporte, INDE, entregó el material deportivo a la Escuela Especial Melania Morales, ubicada en Managua, con el objetivo de que los niños y niñas con discapacidad practiquen deporte y refuercen habilidades. En el día de hoy, la Escuela Especial Melania Morales es protagonista, una vez más, de un bien tan hermoso como es el material deportivo para niños y niñas con discapacidad. La Escuela Especial Melania Morales tiene una matrícula de 456 niños en diferentes modalidades y con diferentes áreas de discapacidad. Tenemos niños con discapacidad intelectual, autismo, sordos y ciegos. Todos estos niños practicando deporte de acuerdo a sus competencias y habilidades. Cada año vamos sumando más territorio, más escuelas, hasta completar, que esa es una parte de nuestras metas que tenemos como gobierno y aprovechar también al máximo esa oportunidad que tenemos este gobierno sandinista que nos apoya bastante a seguir contribuyendo en lo que es la parte deportiva con nuestros niños y niñas con discapacidad. Y les traemos esta entrega de materiales deportivos para su práctica. El material entregado fueron balones de fútbol, voleibol, baloncesto, estafetas para atletismo, kits de yoga con balones sensitivos, cronómetros, silbatos y básculas digitales.